¿Qué opina de la decisión final que se acaba de tomar en Cabo Verde sobre Alex Saab? ¿Habrá muchos compatriotas suyos muertos de miedo de que se sepa finalmente cómo se robaron su gran país, don Antonio? Yo creo que está temblando el eje del mal, porque este es un golpe contundente a esa corporación criminal. Se opera en Venezuela, pero también a las transnacionales del terrorismo, a las transnacionales del narcotráfico, a las transnacionales de corrupción y legitimación de capitales. Porque como lo conversamos en la última conversación con usted, Alex Saab es la joya de la corona, no porque simplemente se había limitado a manejar las operaciones de la compra-venta de alimentos en México, o en Chile, o en Brasil. Alex Saab terminó siendo el gran operador financiero, no solo de la banda que encabeza Maduro, porque él es el testaferro de Maduro y otros más, sino también el operador financiero que desde Hong Kong, o de algunos paraísos fiscales distribuye los capitales mal habidos para financiar incluso a Hezbollah. Las relaciones que tiene Alex Saab con actores políticos y terroristas de Irán, con factores que operan en la compra-venta de oro venezolano en Turquía, en algunos países árabes, por ejemplo, o también con Rusia, es muy significativa. Y lamentablemente, también de una u otra manera, picó, se dice que picó, contaminó, intoxicó a uno que otro factor de Venezuela, y la denuncia de las cartas de buena conducta que le entregaron a él y a empresarios, de ese parapeto que instalaron para comenzar a realizar negociados con Venezuela desde el año 2009, si no me equivoco, 2011. Bueno, don Antonio, por aquí en Colombia también hay unas cuantas personas muertas de miedo de lo que es eso a decir, porque tiene muchas verdades para contar, verdades de esas que infunden tanto miedo. ¡Qué horror! Saab puede ser el hombre clave para empezar a descubrir. A descubrir, lo sabemos, el robo a Venezuela, pues es un hecho notorio público, eso no necesita prueba ninguna. ¿Cómo lo hicieron y a dónde fueron a parar los capitales gigantescos que sacaron de Venezuela para dejar a su patria con ciudadanos suyos muertos de hambre, muertos de hambre física? Es el peor crimen que se ha cometido en la historia reciente. Y ahora quiero preguntarle, yo espero que usted sea historiador, como soy yo, historiador, aprendiz de historiador, a ver si usted sabe de algún partido comunista que haya perdido unas elecciones en la historia. No, es verdad que está burlando y eso no existe. Y de allí partían las recomendaciones que Fidel Castro le hacía a Chávez. De eso contó el extinto presidente de la constituyente de 1999 en Venezuela, Luis Miquelena, que fue testigo presencial cuando Fidel Castro estuvo por allá por Margarita. Le decía a Chávez que las revoluciones no se cuentan. Pero Chávez quería tener esa ambigüedad, como quiera que controlaba los poderes públicos en Venezuela, de certificar algunos eventos electorales que al fin y al cabo terminaban controlando, salvo el proceso competitivo que hubo en diciembre del 2015. Y allí en adelante no van a haber en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo donde funcione un narcosocialismo, un régimen autoritario como el comunismo, por ejemplo. Ningún tipo de proceso que respete la voluntad soberana de los ciudadanos a través del voto. Y eso es lo que hemos dicho nosotros en el caso concreto de Venezuela. La situación de ahora es mucho más complicada. Mucho más el descaro que el que se aplicó, por ejemplo, el 31 de julio del año 2017, cuando Maduro se vio a su imagen y semejanza a una Asamblea Nacional Constituyente, mucho más grave, mucho más descarado el esquema de trampa que montó Maduro en mayo de 2018, el 20 de mayo de 2018. Y ahora vemos que no solamente asaltó los símbolos de los partidos políticos, sino que volvió a designar a los rectores con un Tribunal Supremo de Justicia que es totalmente ilegal. Es decir, que con esta gente no hay salida electoral, y eso tienen que saberlo los aliados de la Comunidad Nacional, muy especialmente los aliados al vecindario de Venezuela, que son Colombia, Brasil y los Estados Unidos. Tiene que ser uno muy ingenuo o muy torpe para pensar que un partido comunista vaya a perder unas elecciones, organiza unas elecciones y las pueda perder. Son maestros en eso, porque con los soplos de democracia que han corrido por el mundo hay partidos comunistas que se han dado a hacer elecciones, y ya las tienen por anticipado resueltas. Ya es problema que no es problema. Las elecciones ya están ganadas de antemano, ya están manipuladas en la medida en que se necesite. El régimen es el dueño de todo el poder electoral, o no es Maduro el dueño de todo el Consejo Nacional Electoral o su equivalente, yo no sé exactamente cómo se llama, el que maneja Tibisay Lucena, que es la persona clave. Hay que preguntarle a Tibisay cuántos votos va a poner, y ya quedó resuelta la cosa. Díganos. Sí, Tibisay acaba de ser sustituida porque ya cumplió su papel, pero ese Consejo Nacional Electoral ha quedado reducido a algo que yo llamo la casa del truco, porque en esa casa del truco se modifica el registro electoral permanente, se hacen operaciones combinadas con la Oficina de Identificación y Extranjería, para que, por ejemplo, extranjeros como Tarazona, el vocero del ELN que apareció recientemente dando unas declaraciones en las que reconocía a Maduro como su comandante en jefe, no solo sea cedulado, sino que también aparezca inscrito en el registro electoral permanente. En el caso de Venezuela, es una situación muy peculiar, porque no se trata de defender un simple régimen comunista o dictatorial, en este caso un acuestado. Es que Venezuela es el eje del Foro de Sao Paulo. Desde Venezuela se hacen las operaciones para apuntar a la franquicia del Foro de Sao Paulo. De la estabilidad del narco régimen de Maduro depende lo que quieran hacer en Colombia, porque tomemos en cuenta todo el brazo armado de la narco guerrilla se ha venido instalando en Colombia. Ya sabemos que Alias Lenín está en el Nula. Sabemos que, como lo reconoce Tarazona, que en los campamentos del sector 30 de Apur en el Nula está Alias Arturo, que en las pistas del Meta, en las pistas del Orsa, funcionan operaciones de narcotráfico y ahí salen avionetas. Avionetas como esas que agarraron la semana pasada con casi 2.000 kilos de cocaína, o la avioneta que cayó hace dos días en el lago de Baracaibo, donde venía de un viaje subversticio, creo que de República Dominicana. O sea, Venezuela está tomada por el brazo armado del ELN y lo que denunciaba la senadora Holguín, que hay en la senadora, creo que sí, Holguín, que hay en 14 estados de Venezuela, hay operadores o comandantes o guerrilleros de la FARC, pero además, todo lo que, como depende de un intento de rescatar al gobierno o de reponer a un quítere del Foro de Sao Paulo en Bolivia, de mantener a Ortega en Nicaragua, de apalancar los grupos que dejó el correísmo en Ecuador. En definitiva, Venezuela es la punta de lanza para el Foro de Sao Paulo, pero además Venezuela, con su territorio, es un escenario para los grupos terroristas de Irán, las pretensiones geopolíticas de China y de Rusia en Venezuela. No cabe ninguna duda. Entonces, hay que celebrar, porque las cosas buenas, positivas, hay que celebrarlas, que toda, hasta donde sabemos, toda la oposición venezolana dijo no me presto a esa patraña, no me presto a ese montaje infame que está haciendo Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, gastando un poco de dinero que Venezuela no tiene, para mostrarse como un demócrata triunfador. Y entonces va a tener toda la Asamblea Nacional como tiene todo el Poder Judicial, como tiene todo el Poder Electoral, como tiene todo el Poder Legislativo. Lo tiene todo, lo tiene todo, como tienen todos los jueces, el Tribunal Supremo de Justicia. Todo le pertenece, porque en eso consiste una dictadura total y absoluta, en que el poder está en una sola mano. Aquí el poder está en una sola mano, la de Maduro y la de sus cómplices y amigos, esos comunistas que tienen el nombre del cartel de los soles que se han robado a Venezuela y que se la quieren seguir robando. Pues en buena hora toda la oposición descubrió eso, porque ¿qué tal que parte de la oposición hubiera resuelto ir a las urnas para legitimar semejante barbaridad, don Antonio? Bueno, ya era hora, ya era hora de que se asuma una conducta que se corresponda con lo que más le conviene a Venezuela. En lo personal, ni María Corina ni yo firmamos ese documento, no porque no estemos de acuerdo con no participar, por el contrario, hemos tenido una oposición muy coherente desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que en varias oportunidades hemos firmado documentos y después lo que se firma no se cumple. Por ejemplo, se firmó un documento a comienzos del mes de julio del año 2017, se propuso hacer un plebiscito. El pueblo fue protagonista de esa jornada histórica. Más de 7 millones de venezolanos participaron para responder las tres preguntas que la dirigencia de la oposición venezolana había presentado en una papeleta. Pero resulta que después de las respuestas que vio el pueblo en la noche del 16 de julio del año 2017, algunos factores políticos sorprendieron a los venezolanos y a la comunidad internacional porque le dieron la espalda a ese pueblo e hicieron todo lo contrario de lo que habían propuesto ellos mismos a comienzos de julio. Y lo que hicieron fue meterse a avalar elecciones regionales convocadas por la expulia Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las contradicciones que hay que resolver porque nosotros también firmamos un documento privado. Algunos dirigentes tuvimos como testigos a dos calificados colombianos. Nosotros nos hemos reservado los nombres y lo que acordamos en ese documento privado porque fue un pacto de honor. Pero buena parte de las cosas que ya acordamos después no fueron honradas. Y otros documentos que firmamos recientemente tampoco han sido honrados. De allí que hacemos votos para que este compromiso que se ha hecho público se mantenga y que responda a la línea coherente que de ahora en adelante debemos nosotros asumir y que debe tener como esencia de la estrategia la solicitud del cese de la usurpación y no hablar de ningún tipo de elecciones hasta que no se haya producido el cese de la narcotiranía venezolana. Don Antonio Ledesma, usted dice arriba corazones, ¿no es cierto? Así es. Pues arriba corazones nos queda espacio para el perdón y para la esperanza sobre todo para la esperanza. Entonces vamos a ver surgir otra vez a Venezuela la Venezuela grande, rica porque mi Dios la dotó de todo, de todo lo que podía dotarse un país. Solo que dijo tal vez para compensar, ¿no? Ahora les mando a Chávez y a Maduro en compensación de todas las riquezas infinitas que tiene la nación más rica de América y una de las naciones más ricas del mundo. Venezuela, Venezuela la grande ultrajada, humillada vuelta a pedazos por estos cínicos que están en el gobierno y que ahora convocan a unas elecciones que ya se sabe cómo quedaron. El marcador lo decide el sucesor de Tibisay Lucena que debe ser igual o peor que ella, ¿no? Antonio. Así es. Y eso que usted dice de la esperanza que lo hemos hablado en tantas oportunidades la esperanza, el coraje el decoro, la dignidad porque a uno le pueden quitar como le han quitado hasta el tetero a los niños del insolano le han quitado el plato de comida pero esa esperanza el fin de semana escribí mi artículo y cité la anécdota del general San Martín cuando le respondió al general Puyreidón por allá en 1816 San Martín tenía coquinado a Puyreidón pidiéndole aprestos pidiéndole sables, caballos mulas, cobijas, trazadas, municiones hasta que por fin el general Puyreidón le mandó una carta diciendo al general San Martín el general San Martín ahí le mandó los sables, le mandó unas mulas unos caballos, unas municiones pero caramba no moleste más que esa vaina que usted plantea es imposible y el general San Martín le respondió muchas gracias general Puyreidón por los sables y por la contribución y con respecto a lo que usted dice que lo que yo propongo es imposible podrá ser imposible pero es imprescindible liberar a Venezuela es imprescindible para que haya paz en Colombia para que haya estabilidad en Brasil para que haya estabilidad en el hemisferio porque si no se resuelve la situación de Venezuela Venezuela se va el territorio de Venezuela se va a convertir en una extensión de la FARC, del ELN ellos harán del territorio de Colombia y de Brasil todo un escenario para desarrollar conflagraciones que no desea ni el hemisferio americano ni el mundo entero para la paz del mundo Venezuela tiene que ser libre para el bienestar el progreso la esperanza de América Venezuela tiene que ser otra vez la próspera la rica que conocimos pero mucho mejor mucho mejor porque el dolor templa los corazones y Venezuela ha tenido dolor en inmensas cantidades una vez que se rescate Venezuela los venezolanos estarán esculpidos en dolor estarán purificados por el dolor y serán mucho más capaces de hacer una patria digna grande alta como ellos se lo merecen como América entera se la merece don Antonio Ledesma un abrazo muy estrecho y arriba corazones arriba corazones mi querido amigo un abrazo y bueno gracias al pueblo de Colombia por la solidaridad con los venezolanos arriba corazones